El Atlético de Madrid ha trinchado este lunes el cochinillo un millón por el que suspiró el rey emérito Juan Carlos I. Así lo ha desvelado el hostelero José María Ruiz, presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia, Procose. Él me dijo si me pudiera quitar el uniforme ahora iríamos a comer cochinillo. Una de las palabras es decirle que está muy identificado, ya su madre venía todos los veranos y si la casera siempre está muy identificada. Finalmente han sido los representantes del Atlético de Madrid, el director técnico José Luis Pérez Caminero y el portero Miguel Ángel Mullá, los que han partido el cochinillo del millón en un acto de celebración que ha tenido lugar en el ágora del nuevo edificio del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. Hablar de Segovia, aparte de hablar de buena gente, se habla de una estupenda gastronomía y sobre todo, y por encima de todo, el cochinillo. O sea, que registrar el cochinillo con segovia lo asumieron un poquito como la ensayimada en Mallorca, ¿no? Entonces, más o menos, es una buena señal y sobre todo una buena ingeniería. En el acto, ante la presencia de cientos de alumnos de la UBA, han intervenido el rector Daniel Miguel San José, el presidente de Procose, José María Ruiz, y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente. El haber también conectado la promoción del producto y de la marca con un acontecimiento como es el que se haya comercializado, el que lleva el número un millón, pues es también poner en valor todo lo que significa esta marca de garantía y su trayectoria en los últimos 11 años. Y hacerlo con un acto diferente en el que han combinado acciones que ya habían puesto en marcha en otras ocasiones. Han tenido jornadas dentro de la universidad con personas de relevancia social y pública y han culminado con la entrega de unos premios en los que han participado los universitarios. Esta celebración ha sido el acto central de las jornadas por las que Procose ha querido celebrar que se ha llevado a la mesa el cochinillo número un millón. Entre las distintas actividades se han organizado concursos de vídeo, de diseño gráfico y de Twitter entre los alumnos de publicidad, encaminados a reforzar la marca de garantía cochinillo de Segovia. Se han entregado estos premios en presencia de representantes del Ayuntamiento, la Diputación y Bankia. El acto ha finalizado con una degustación de productos segovianos, donde no ha faltado el cochinillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!